Miles de ciudadanos no encontraron mejor idea que celebrar la Navidad en las playas de la Costa Verde, las cuales lucieron abarrotadas a pesar de que Dirección General de Salud Ambiental, Dijesa, informara que no son actas para los bañistas. A pesar de la advertencia de Dijesa, esta entidad adscrita al Ministerio de Salud aún ha colocado las banderas que informan si la playa es acta o no para los bañistas. Asimismo, durante el recorrido hecho por diario Correo, tampoco se pudo observar las banderas de color que informan al bañista sobre la peligrosidad del mar. Precisamente, algunos bañistas expresaron que no sabían que, por ejemplo, la playa Agua Dulce, ubicada en el distrito de Chorrillos, no está calificada como no acta para el público. Pero no todo son malas noticias. En las playas de la Costa Verde se pudo observar miembros de la unidad de salvataje de la policía. Según un rescatista, son siete salvavidas los designados para la playa Agua Dulce y cuatro a las demás playas. Asimismo, una moto acuática recorre la Costa Verde ante cualquier emergencia.